Me gusta, porque está linda, porque está bella, demasiado bella Ay mi niña bonita, cosita, chula, cosita, bonita, que yo papá Así como está, así me gusta, me gusta Ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Porque está bien linda, ven conmigo mami, por todo te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas, y pelas, pero te coge pelas, y pelas Y este es mi bomba, yo Adolescente, pensatiles Bonita está, eres muy linda Bonita está, muy bonita Bonita está, mi linda churrita Bonita está, te quiero besar Bonita está, tus lindos ojitos Bonita está, tu especito Bonita está, tus lindos ojitos Bonita está, eres un cachetito Bonita está, no te me pongas una Bonita está, yo te tengo ganas Bonita está, yo te quiero mucho Y te quiero mapuchear Y eso aparte de ser para ti, mi reina Es un homenaje a Luis Rosario El pionero del merengue bomba Y los hermanos Rosario